de la ciudad de México. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad, visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com punto MX. Reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho ciento cinco quince sesenta y nueve o cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco noventa y uno noventa y uno. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. A ir con tres. Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sombra. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Sedaire es mundial. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a este programa, uno de los especiales en donde vamos a tenerles una grata sorpresa. Recuerden que a principio de año les manejamos que íbamos a tener muchas sorpresas y dentro de todas las sorpresas que ya les hemos podido mostrar, que ustedes ya han podido ver a lo largo de los programas que llevamos, cambio de conductores, nombres, cambio de horarios, creaciones de otros programas. Pues el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Estrenamos corresponsal en Rusia. Muchísimas gracias a Mahir Kirbanov. Tú me, tú me corregirás Mahir, cómo, cómo pronuncié tu nombre. Claro, Mahir, Mahir Kirbanov. Ah, Mahir Kirbanov. Bueno, pues ya miren, ya tenemos a nuestro nuevo corresponsal, analista, acerí y experto en relaciones internacionales. Mahir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. Muchas gracias, muchas gracias por vuestra invitación. Realmente es un placer estar aquí por primera vez en vuestro canal. Muchísimas gracias por haber organizado este programa y por haberme invitado. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Fíjate que ahorita que estaba yo terminando un programa y que le estaba yo comentando, pues a toda la, a todo nuestro público, les decía, bueno, que había yo tenido que adelantar un programa porque teníamos este programa especial en donde te estamos dando la bienvenida al corporativo. Y este, les decía yo, bueno, es que lo, el, el, la diferencia de horario es bastante, ¿no? Entonces. Es bastante, más o menos, como serían como nueve, diez horas por ahí. O doce, algo. Son como diez horas. Ahorita, ¿qué hora tienes ahí? Aquí son las nueve, nueve y quince. Ahí está. Entonces, sí, son bastante, bastante la, la diferencia de horario. Entonces, por eso yo le comentaba al público, bueno, pues, este, teníamos que adelantar ese, ese programa para poder darte la bienvenida, Mayn. Y pues, mi calidad es de directora de relaciones públicas de editorial corporativo de medios de comunicación y directora de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Pues, te damos la bienvenida al equipo. Y, pues, vamos a estar trabajando en conjunto. Somos un gran equipo, ya sabes, ya conoces a nosotros corresponsales. Juan Pablo Peralta en Argentina, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Brasil, a Faisal. Y pues, ahora que te, que te unes a esta gran familia y a este gran equipo, May. Muchas gracias. Y yo soy de Azerbaiyán, así que vosotros ya tenéis a un corresponsal oficial de Azerbaiyán. Así es, y nosotros felices, créeme. Pero, oye, pláticanos, mira, ahorita nosotros, dos ya habíamos tenido la oportunidad de platicar días anteriores, ya cuando nuestro productor nos, nos presentó, y nos estaba costando de repente trabajo, trabajo ahí como la comunicación, porque, digo, tú hablas excelente el español, yo ruso no, pero, pero, este, de repente no, no, este, nuestros horarios son muy diferentes, y luego tú me escribías muy de madrugada, porque tú ya era de mediodía, entonces decía, yo te decía, espérame, ahorita que yo me despierte, con gusto te contesto. Y nos estaba como costando trabajo, pero, digo, al final de cuentas, este, pudimos, ahí, este, ponernos de acuerdo con, con los horarios, fue que se decide empezar este programa contigo, digo, a pesar de la, de la distancia que hay, pues tenemos la magia de la tecnología ahorita, y que nos va a permitir trabajar, que es a través de, del zoom, a través de las cámaras y micrófonos de radio superación. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿Hola? Sí, 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 te escucho. Claro, bueno, así como lo has mencionado bien, yo soy de Azerbaiyán, tengo raíces aceríes, bueno, pero también tengo raíces españolas, así que el acento se ha pegado mucho. He estudiado pues en Barcelona, hice unas decisiones políticas, especializado en análisis político y asociación institucional, en la facultad de DRED, que en catalán sería derecho, también salió Barcelona, por eso el acento estaba, está bastante marcado. No se puede hacer nada, por la influencia social se ha cambiado mucho. Entonces, pero, como que soy acerí, pero tengo raíces españolas, así que se nota perfectamente por lo que hay. Azerbaiyán es un país laico, Azerbaiyán siempre ha sido lugar para todos los miembros de todas las religiones. Azerbaiyán es un país importante para sus vecinos. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán se considera como un socio estratégico, es el amigo de confianza y se considera como el exportador de gasoductos y hidroductos, porque tenemos muchos recursos naturales. Y encima, Azerbaiyán somos petróleos como México, como vosotros. Encima, pues Azerbaiyán, así como he mencionado antes, Azerbaiyán se considera como el exportador de gasoductos y hidroductos y también se considera como el socio estratégico para muchos países. Y también se considera, no como el único, pero uno de los garantes de la seguridad energética para muchos países por sus recursos naturales. Efectivamente, Azerbaiyán tiene sus buenas relaciones con sus vecinos, es decir, está rodeado, está en una zona compleja, porque está rodeado por países poderosos como Rusia, Turquía e Irán, pero también tiene buenas relaciones con Georgia, menos Armenia, debido al conflicto que hemos tenido. Es decir, que el conflicto que pasaba entre Armenia y Azerbaiyán ha sido un conflicto congelado, que se llama el conflicto de Nagorno y Karabaj, que ha sido un conflicto congelado, armado, que pasaba entre Armenia y Azerbaiyán más de 25 años. Nos aguantamos casi 30 años y en esos 30 años, claro, el 20%, ojo, aquí estamos hablando del 20%, el 20% del terreno azerí estaba ocupado por las fuerzas armadas armeñas más de 25 años. Hay cuatro resoluciones, os digo los números para que lo sepáis, 822, 853, 874 y 884. Hay cuatro resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. ¿Qué decían estas resoluciones? Esas resoluciones decían que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente, o sea, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armeñas del terreno azerí para que los refugiados y personas desplazadas pudieran regresar a sus casas, a sus tierras, pero Armenia no lo hacía, es decir, Armenia no cumplía esta declaración, esta importante documentación que fue tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. Y después, al final a cabo, aún así, lo que podemos decir que el día 27 de septiembre de 2020, después de la provocación por la parte armeña, Azerbaiyán ha dado su respuesta adecuada, por la cual empezó la guerra de 44 días. La guerra duró 44 días y luego Azerbaiyán ganó la guerra con su victoria y con la capitulación de Armenia. Nicole Pashinyan, el primer ministro de Armenia como tal, ha reconocido su derrota militar y también la pérdida de los territorios, mientras Azerbaiyán celebra su victoria. Nosotros lo que queremos es que en esta zona, en Azerbaiyán, en el Cáucaso, siempre haya la paz, la prosperidad y la estabilidad política. Son herramientas especiales. Así como siempre ha mencionado el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que la estabilidad política, la prosperidad y la paz son herramientas especiales para el Cáucaso. Así que en este consiste pues la importancia de hacerlo. Claro, y ahora que tú estás ahí, pues nos queda más clara la situación como nos los estás explicando. No es lo mismo a veces recurrir a veces a los libros o a la información, a como cuando nos los platica una persona que le está tocando vivirlo y es así como tú le vas a traer a nuestro público toda esa información que tú estás viviendo ahorita allá. Efectivamente, efectivamente. Yo transmitiré toda la información pues adecuada, la que se necesita pues a toda la comunidad pues hispana y la comunidad pues mexicana. Así es. Oye, pero platícanos, ¿cómo han vivido ustedes la situación de la pandemia? Bueno, las autoridades aceríes hacen todo lo posible para evitar estos problemas. Claro, caen muchos contagios y también hay muchos, fallecieron pues muchos, fallecieron muchos, pero nosotros así como mencionado antes, las autoridades aceríes hacen todo lo posible para evitar estos problemas, para evitar los problemas. Ahora, claro, llevamos las mascarillas casi cada día, había la cuarentena de unos cuantos días, luego está el estado de toque y ahora pues había los restaurantes que estaban cerrados, ahora los restaurantes están abiertos, pero es difícil, es difícil contar la cosa porque realmente por la pandemia se nota que todo está cerrado, todo está cerrado, los aeropuertos están cerrados y no hay vuelos, de vez en cuando se abren los vuelos y eso depende de la zona, depende de la temporada. Sí, claro. Oye, y ahorita, bueno, que ya se empezó a lo de la vacuna, cómo lo están viviendo allá, Juan Pablo nos platicaba una situación que ellos están viviendo con la vacuna allá en Argentina, nosotros vivimos otra situación, lo hemos venido platicando en este programa que tiene nuestro querido amigo Juan Pablo Peralta, primero cuántas doses se habían comprado, cómo se estaban consiguiendo los congeladores para tener pues las reservas de las vacunas, pero ustedes cómo lo han vivido, sobre todo por lo que se habla de la vacuna rusa. Sí, efectivamente, hablamos de la vacuna rusa porque nosotros compramos de Rusia las vacunas y seguramente hay planes, el gobierno lo tiene planificado comprar más vacunas de Rusia y puede ser que lo haga desde China, pero lo veremos, lo hablemos. Pero la gente no ha entrado en algún momento de crisis, de caos, ya ves que al principio, bueno, hubo tanto caos, tanto pánico por lo que se venía hace un año ya y ahorita, bueno, ya es otra situación cuando ya se dice, bueno, pues ya está la vacuna, vamos a empezar por el sector, obviamente, de los médicos, enfermeras, gente que trabaja en el sector de la salud. Los médicos, enfermeros, los doctores, luego la policía, guardia civil y todos estos, pero te digo que muchos tienen miedo, muchos tienen miedo y realmente no lo quieren hacer, pero muchos, claro, que lo hacen porque eso es cosa obligatoria. Ahí, ah, bueno, fíjate qué importante lo que nos acabas de decir, que hay gente que tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en un principio, bueno, cuando ya sabíamos que ya nuestro gobierno había comprado una dosis de vacunas, pues obviamente hubo esta, pues este platicar con la ciudadanía, decíamos, bueno, estas encuestas, ¿no? ¿Quiénes sí quieren vacunarse? ¿Quiénes no? Definitivamente para el sector de salud, pues era, es prácticamente obligatorio vacunarse, de repente decían, bueno, es que no sabemos las contraindicaciones que esto pueda generar, y bueno, se decían muchas, muchas cosas, ¿no? Allá, supongo que pasó lo mismo, entonces, en que... Efectivamente, porque hay gente que quiere vacunarse, hay gente que lo que no lo quiere hacer, pues tiene miedo, pero hemos empezado, así como lo mencionaba antes, hemos empezado con los doctores, con los enfermeros, enfermeras, y también con la Guardia Civil y la Policía. Entonces, vamos a ver cómo funciona la cosa, y es yo que espero que la cosa salga bien. Lo más importante que pase este coronavirus, porque como que todos estamos muy cansados, muy cansados casi de todo, porque realmente, pues después de la segunda ola, pues puede ser que empiece la tercera, puede ser que empiece la tercera, pero lo veremos, lo veremos cómo funciona la cosa. Claro, claro, aquí, bueno, aquí ya se ha avanzado un poco en la situación de la vacuna, ahorita ya se empieza a generar la información, cómo se va a empezar a vacunar a los adultos mayores, ya vamos en esa, en esa etapa, entonces poco a poco, acá en México, la gente sí ha sido, pues de manera ordenada y responsable, quiero pensar que así va a seguir siendo el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Y pues ojalá allá, allá igual, ahorita, al principio se manejó acá en México una situación de que, no recuerdo si una doctora o una enfermera había fallecido por situaciones de contraindicación, y después se dio el diagnóstico que no había sido por eso, había sido otra situación, pero pues la gente está está respondiendo bien a lo de la vacuna, si había el pánico también acá de que, bueno, si las dosis iban a ser suficientes, ¿qué pasaba si de repente se aplicaban la primera dosis, no sé, del laboratorio Pfizer y después se aplicaban de otro laboratorio? Todas estas dudas también han salido, todas estas dudas también se han respondido, bueno, también lo de los congeladores, pero afortunadamente ahorita, bueno, el centro de estudios de la UNAM, pues ya, ya dio este, este espacio para que se guarda, se guarden y este, las, las dosis de, de vacunas, allá, ¿cómo le, cómo están guardando, cómo están, cómo está haciendo la distribución de, de las vacunas, se tiene el espacio suficiente, te digo aquí la, la UNAM, que ya donó, bueno, puso a, al servicio del sector salud estas, estas, estos congeladores. El, 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 el Ministerio de Sanidad hace estas, estas distribuciones y seguramente pues tiene algunos espacios para poner las vacunas, o sea, estamos en, en el trámite, todo está en trámite y estamos en el proceso, pero como que se ha empezado casi hace poco, por eso no saben exactamente cómo lo van a hacer, pero claro, seguramente la, el Ministerio de Sanidad, pues tiene estas, estas distribuciones y lo hacen con un proceso especial. Claro, claro, ahorita tú hablabas igual ahorita de esta preocupación de la segunda ola, de la tercera que se viene, todas estas nuevas cepas, todo este, cómo va mutando este, este virus, cómo, cómo también la gente está respondiendo a este cambio de vida que tenemos, porque si nos vino a cambiar la vida, definitivamente yo en lo particular considero que ya no vamos a regresar a lo que éramos, por una parte está bien porque nos vino a reeducar, no, porque ya era demasiado la, sí, demasiada la contaminación, ya era mucho este, a veces la, la situación, por ejemplo, yo hablo mucho en cuestión de yo que ocupo el transporte público acá, pues de repente era ya venir casi uno encima del otro, situaciones así, entonces esto que pasó pues vino a que esas situaciones cambiaran, ¿no? No sé, por ejemplo, la fila del banco, ¿no? Que tenías a las, o en el súper, en el banco no tanto, pero en el súper que tenías, hacia la persona encima de ti, ya ahí en la fila, para la caja, entonces todo esto vino, vino a cambiar el ser un poco más higiénicos, ahora pues ya vemos que ya la gente, si ya trae el gel antibacterial en la bolsa, en la mochila, muchas cositas así que vinieron a cambiarnos. Allá, ¿qué tal la gente? ¿Cómo ha respondido a este cambio? Pues la gente realmente estaba perdida, muchos estaban perdidos, no sabían qué hacer, como que estaban perdidos, no sabían qué hacer, pues no llevaban mochilas, no llevaban pues maletas, no llevaban cosas, pero de vez en cuando salían a la calle, de vez en cuando pues cogían, pillaban el taxi, pero claro, como así como he mencionado, la gente pues tenía miedo y realmente no sabía qué hacer, como que estaban muchos perdidos, estaban muchos perdidos. Y ahora, ahora casi cada familia tiene su médico y tiene un control especial y está, cada familia casi está registrada por el Ministerio de Sanidad de Azerbaiyán. Es un control especial con el cual el Ministerio de Sanidad, pues tiene su control y cada familia está bajo el control por el Ministerio de Sanidad de Azerbaiyán. Claro. Hay otra pregunta. Al principio aquí costó mucho que la gente usara el cubrebocas y la careta, ¿no? Nos costó mucho, digo, nos costó porque nosotros como medio de comunicación, pues también nos sentimos con esa responsabilidad de difundir, de hacerle ahí a, pues, estarle recordando a la ciudadanía que tiene que hacer lo que tiene, que es por su bien, que es por el bien de todos. Surgieron muchas, muchos comerciales, muchos spots, muchas frases para que la gente este, pues hiciera conciencia de la importancia de cuidar su salud, de cuidar la salud de quienes vivimos, ¿no? Pero poco a poco la gente empezó, ¿no? Si te digo, fueron meses de arduo trabajo que se, que tuvieron, que tuvo el gobierno, que tuvimos nosotros como medios de comunicación, estarle diciendo a la gente, cuídense, ocúpenos en el cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, fue realmente un trabajo muy arduo el que se tenía, que se tuvo que hacer y que hasta las fechas seguimos diciéndole a la gente que no hay que bajar la guardia, que a pesar de que ya está la vacuna, que por favor sigan cuidándose, si no tienen que salir pues que no salgan, que si van a salir ocupen la, el cubrebocas, la careta. Allá la gente, ¿qué tal respondía? ¿Qué, digamos, qué tan fácil o tan difícil fue en algún momento hacer conciencia en la ciudadanía en general? Realmente ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, porque muchos realmente no querían llevar las mascarillas y de vez en cuando la policía pues tenía el control, de vez en cuando multaba a la gente, porque si tú no llevas la mascarilla te pueden multar. Ahora, por ejemplo, si tú no puedes, tú puedes salir a la calle, pero sin mascarilla no se puede salir a la calle. Yo he estado en los Estados Unidos ocho meses y he visto que en los Estados Unidos es otra cosa, tú puedes salir a la calle sin mascarilla, pues no hay ningún problema, pero no se puede pues entrar en un supermercado, en algún sitio sin mascarilla. Esto en los Estados Unidos es algo distinto, pero aquí en Azerbaiyán, si tú sales a la calle, seguramente tienes que llevar la mascarilla, o sea, es una cosa importante, o sea, sin mascarilla no se puede salir porque te multa. Pero eso era difícil, en principio era difícil porque muchos no estaban acostumbrados y como que muchos no estaban acostumbrados, no sabían qué hacer. Cierto, cierto. Sí, igual aquí pues, aquí había lugares, municipios, poblaciones en los que se decía, bueno, que si no se ocupaba igual se iban a multar, se había hasta dicho que iba a haber un determinado toque de queda porque este se nos se nos encomendaba, no se los recomendaba no salir y la gente aún así lo lo hizo en un momento. Entonces, este, pero pues no, no pasó a tanto, digamos, ¿no? Como que llegó un momento en el que el gobierno prácticamente nos dijo, ay, a ustedes, si se quieren cuidar o no se quieren cuidar, ya es responsabilidad de de ustedes, ¿no? Afortunadamente, hubo gente que sí sigue aplicando estas, estas medidas, eh, nos, como dices, o sea, ha sido un trabajo muy ardo de verdad en hacer conciencia en la en la ciudadanía, pero pues también entendíamos que hay sectores en sobre en el comercio que pues nos vino a pegar terrible esta situación, muchos negocios cerraron, eh, Oaxaca, bueno, ya te hemos platicado que vivimos prácticamente del turismo, ¿no? Entonces, eh, hubo meses que no hubo turismo, se cerraron, este, eh, plazas, se cerraron mercados, se cerraron tianguis, que eran donde pues el turismo llegaba, ya no había vuelos, eh, también el, el transporte turístico, pues ya no, no venía a Oaxaca, entonces, se paró por completo fiestas que nosotros tenemos como la guelaguetza, que es pues donde llega el turismo, ya hay este derecha de economía, pues no nos llegó, entonces sí nos pegó mucho, mucho en la economía, acá, allá, ¿qué tal, qué tal fue el impacto económico que se tuvo? El impacto económico, pues eso, todo era, todo, pues te puedo decir una cosa, sinceramente, o sea, ha tocado, realmente ha tocado muy difícil la cosa, y esto ha afectado mucho a la economía, pues acervaiana, esto ha afectado mucho, es verdad que los precios de petróleo también han bajado, muchos dicen que los precios de petróleo han bajado, pero eso ha afectado mucho a la economía de Azerbaiyán, pero yo te digo, voy a decir, pues sinceramente, que por el tema de coronavirus, y por el tema de la bajada de los precios de petróleo, eh, esto ha afectado mucho a la economía de Azerbaiyán, ha afectado mucho, y claro, hay paro, y en algunos momentos hemos visto que hay gente que, pues eso, no, no encuentre el trabajo por el tema de coronavirus, están, están en paro, y están cerrados, y, 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 y ahora, pues eso, tienen miedo de salir a la calle, eso, en un principio, eso era muy difícil, en un principio, eso era muy difícil, pero ahora, eh, todo está, así como mencionaba, antes, todo está bajo el control, por el misterio de sanidad de hacerme algo. Claro, claro, sí, 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 igual acá, digo, vamos teniendo ahí un poco el, el control, vamos haciendo conciencia, vamos generando, vamos, eh, tratando de ir saliendo de, de esta situación, digo, la, al parecer la vacuna, pues nos vino a dar como, como un respiro, como un aliento, como una esperanza a que esto empiece a mejorar poco a poco, digo, pero pues seguimos trabajando como medios de comunicación, tú lo sabes muy bien, efectivamente, conciencia en la gente, la información no se ha podido, no se para, al contrario, nosotros hemos tenido que estar, eh, trabajando constantemente para que la gente esté informada, sepa muy bien qué hacer, ¿no? Es nuestra, nuestro deber, efectivamente, hacerlo, ¿no, May? Exactamente, los medios de comunicación es la opinión pública, así que los medios de comunicación tienen mucho trabajo para hacer. Sí, claro, 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 también estamos, seguimos, seguimos generando y seguimos trabajando en estos, en estos meses, ya, ya un año que hemos estado trabajando así, digo, pero también a veces hemos sido, eh, criticados por esta situación, ¿no? Porque uno, es que, ¿por qué ellos sí trabajan? ¿Por qué ellos sí están en esto? Bueno, pues lo estamos, estamos trabajando, pero pues con todas estas medidas de higiene y de seguridad, pues es de mostrarle y mostrarle al público que se puede ir, eh, pues generando esta economía, pero con todas estas medidas de higiene y de seguridad que, que se piden, que se nos marcan y que también nosotros tenemos que ser también responsables a la hora, a la hora de salir, ¿no? Porque el lugar cuente con todas estas medidas de, de higiene, pues quiere decir que nosotros también nos, nos confiemos, también tenemos que, que ser responsables en el uso del cubrebocas, la careta, estarnos lavando constantemente las manos. Claro, 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 aquí también, lo mismo. Igual, casi, casi, casi como en todo el mundo. Sí, afortunadamente en todo el mundo creo que ya, ya se va generando un poquito esto de, de reactivar la economía, eh, como lo, lo decíamos antes, bueno, vas al súper, sabemos muy bien que en el súper no te dejan entrar si no llevas el cubrebocas o la mascarilla, ¿no? Te subes al transporte público igual, te piden llevarla, eh, ya vemos, eh, que ya, este, la, la propia ciudadanía ya, este, también, no sé, si vas en la calle, porque antes veíamos que, aunque fueras en la calle, pues había gente que no la llevaban, entonces ahorita digo, ya, ya vemos que ya más gente la está ocupando, que sí, la gente ya está haciendo más conciencia de esta situación. Efectivamente, efectivamente. Tienes toda la razón. Así es, así es, May. Y, 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 pláticanos ahorita, eh, cuál, qué es lo que están viviendo, qué es lo que más es el sentir de, de la ciudadanía ya, qué es lo que ellos, eh, pretenden en este, en este año. Eh, seguramente pretenden, bueno, lo que queremos que, eh, bueno, 2020, o sea, hemos, hemos sufrido, hemos sufrido mucho en 2020, ¿no? Porque casi todo el mundo ha sufrido mucho en 2020, pero en 2021 queremos que en esta zona siempre haya la paz, la prosperidad y la estabilidad política y no, no haya la enfermedad, porque realmente queremos que, que, que pase el coronavirus porque realmente estamos, estamos jodidos por lo que ha pasado. Sí. Y realmente estamos muy cansados, muy cansados por lo que ha pasado. Entonces, por eso no queremos que haya la enfermedad y yo es que espero que todo salga muy bien, inshallah, para 2020. Claro. Oye, y en cuanto a la educación, ¿cómo has, cómo ha sido? Aquí, bueno, pues, todavía no se regresan las clases presenciales, todavía no hay fecha para, para regresar, ya se habían... A partir de 15 de febrero. Aquí empiezan a partir de 15 de febrero, pues, empiezan las clases, eh, las secundarias, en las primarias, y las universidades todavía no, las universidades empiezan a partir de abril, porque el metro también está cerrado, el metro está cerrado también, eh, transporte público funciona, pero no funciona transporte público por los sábados y domingos, pero el metro también está cerrado. El metro está cerrado. Ah, perdón. Entonces, ustedes ya a partir de este, la próxima semana casi están iniciando ya las clases presenciales. Ya, efectivamente, la próxima semana. ¿Cómo fue el vivir estas clases en línea? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vivió la niñez? Y los padres también, porque fue un cambio... Es muy difícil, es muy difícil hacer todo vía Zoom y es muy difícil hacer todo vía online, porque realmente esto afecta mucho, pues, al sistema de educación. Y yo creo que, claro, se ha cambiado todo, se ha cambiado mucho, pero yo te digo que cambiar a la vez y no hacer todo en la presencia, pero vía online, es algo difícil. Y encima, afecta mucho, pues, al sistema de educación. Sí, claro. Fue... Acá, por ejemplo, te platico, ¿no? Fue terrible, era un caos verdaderamente. Los padres, bueno, era... Llegó un momento en que era muy desesperante para ellos. No todos tienen este conocimiento en la tecnología, pero ¿sabes también cuál era la situación? Que se hizo muy evidente la diferencia de la educación, del alcance de la educación, porque no todos tienen ese acceso a las redes, digo, al internet. No todos contaban con una computadora, con una tablet, no todos. Entonces, se hizo más evidente esta desigualdad hacia la educación aquí en México, ¿no? Entonces, era verdaderamente un caos, no todos tenían el alcance. De repente, bueno, el internet se nos caía. Para nosotros, como medio de comunicación, también fue terrible, porque se saturaba, había horarios en los que nosotros estábamos transmitiendo, y era tanta la demanda que no... Sí, entonces, fueron días muy complicados, muy difíciles, que como tú lo acabas de decir, nos cansó. No, estábamos ya realmente cansados, ¿no? Y creo que sí, todavía seguimos en este como hartazgo y cansancio. Efectivamente. Todo el mundo está cansado, y todo el mundo quiere, pues, muchos cambios. Exacto. Todos queremos ya estos cambios. Otro factor que se vino a ser muy evidente con esto de la pandemia, pues, es la salud mental, la salud emocional. Efectivamente. Aquí la salud mental, emocional, también, pues, ha bajado un poco. Ha bajado un poco y la gente realmente no quiere hacer nada, porque te digo que todo estaba cerrado, y los restaurantes estaban cerrados hace poco que abrieron los restaurantes, y ahora la gente, pues, hace algo. Salen a la calle, pues, están de fiesta de vez en cuando, pero te digo que como que todo estaba cerrado, la gente, pues, no estaba animada. Claro. Sí, sí, sí. Digo, el hecho de que de repente ya no encuentro, hubo una temporada en que, pues, no podías ir al cine, no podías ir ni al parque, nada. O sea, era estar realmente en tu casa, pues, sí nos vino a cambiar la vida. Fíjate que otra situación que aquí se hizo muy evidente durante la pandemia fue la violencia intrafamiliar, o esto fue en aumento, la violencia en la casa, la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, aquí en México. ¿Qué tal allá? ¿Cómo fue esta parte? No, aquí no hay violencia, porque las mujeres tienen más derechos que los hombres. Aquí no hay violencia y nunca, nunca pasará eso, porque realmente los haceríes somos los hombres que siempre respetamos a las mujeres y a los niños. Es algo importante para eso. Mira, mira, a veces era importante tocar ese tema, porque acá, bueno, oye, no es porque mal a los mexicanos, pero acá todo lo contrario, ¿no? A ver, nosotros también somos machistas, nosotros también somos machistas, pero lo que pasa es que nosotros respetamos a las mujeres, así que no podemos tocar a una mujer, no se puede tocar a una mujer, o sea, no se puede hacerlo, porque somos musulmanes, el 90% de la población nazirí es musulmana, y también hay judíos, hay católicos, evangélicos, ortodoxos, hay de todo, pero el 90% somos musulmanes, y de estos 90%, casi 80% son chiítas, ¿por qué son chiítas? ¿por qué son muchos? y 10% son sunís, porque estamos cerca de Irán, y como que estamos cerca de Irán, Azerbaiyán se considera como el segundo país con la mayor proporción de chiítas, solo después de Irán, solo después de Irán, así que, según la religión musulmana, no se puede pegar a cualquier mujer, o sea, no se puede hacerlo, no se puede hacerlo. Claro, mira, qué interesante, y qué bien lo que nos acabas de decir, y qué bueno tocar este punto, porque, bueno, veíamos que sí, traíamos muchas cosas en común que vivimos durante la pandemia, pero algo que no vivimos en común fue esto, la violencia. Entonces, es muy padre, muy gratificante, y es como un oasis en algún momento de esperanza, y decir, oye, hay lugares en los que de verdad se respeta la mujer, no se violentan sus derechos, ni de la mujer, ni de los niños, entonces, es una esperanza también para nosotros, porque te digo, aquí sí, fue a la alza los casos de violencia, era realmente, nos llamaba la atención, como decíamos, bueno, durante este confinamiento, pues, hubo mujeres, hubo niños que estuvieron sufriendo mucho, ¿no? Entonces, darnos cuenta que allá no pasó esto, quiere decir que hay una esperanza, y que podemos, que si queremos se puede erradicar la violencia hacia la mujer y hacia los niños. Claro, todo se puede, todo se puede, lo más importante es querer que pase eso, todo se puede. Claro, y a veces no es necesario cambiar de religión, ni irnos a otro país, es cuestión de... Efectivamente, no hace falta. Sí, claro. Efectivamente, lo más importante es el anhelo, o sea, no hace falta cambiar la religión, ni el país, ni nada, porque todo se puede. Así es, así es. Oye, qué padre, qué bonito lo que nos acabas de decir, qué orgullo tenerte como ya parte del equipo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, la verdad es que nos sentimos muy contentos de tenerte, de que estés, de que vas a estar, pues, llegando a nuestro público semanalmente, donde se les va a dar a conocer, pues, lo que se está generando allá, qué noticias tenemos en común, cómo se está viviendo la situación a pesar de la distancia, pues, que nos separa, pero que a la vez estamos unidos a través de la tecnología y que nos da esta oportunidad de poder llegar a todo el mundo. Efectivamente, yo es que intentaré hacer todo lo posible y necesario para dar toda la información, pues, adecuada acerca de mi país para la comunidad mexicana. Así es. Oye, ¿y en qué momento piensas venir a México? Bueno, cuando yo sea, cuando yo sea el embajador de Azerbaiyán en México. ¡Atención, autoridades! ¡Ya les tenemos una propuesta! No, de verdad, tengo planificado, tengo pensado venir a México después de la pandemia, a ver si todo pasaría. ¿Por qué nunca he estado en México? Ay, sí, ya tenemos que esto acabe de la pandemia, ya queremos hacer otra vez, regresar a algunas actividades, pero mejorados, ¿no? Con unos nuevos nosotros, más higiénicos, más empáticos con el prójimo. Claro, 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 tienes toda la razón. Sí, entonces ya queremos que esto pase para que ustedes, pues, todos nuestros corresponsales puedan venir y aquí hacer una fiesta al estilo Oaxaca, ¿verdad? Que les va a gustar, les va a encantar con toda la comida que tenemos. Entonces, los vamos a... Con mariachi, con mariachi especiales ahí, ¿no? O sea, con las canciones especiales. Eso espero. Claro, claro, los vamos a traer, van a disfrutar de nuestra rica gastronomía que tenemos, del mezcal, que siempre nos andan ahí pidiendo nuestros corresponsales allá en Argentina, que ya también nosotros ya queremos que ustedes vengan, que ya podamos tenerlos aquí en la cabina del corporativo, que ya la gente vea esta unión que nosotros tenemos en el corporativo, ya nos vean a nosotros también juntos, podamos platicar, tú, Daniel, Juan Pablo, Faisal, unir todo este conocimiento y todo este conocimiento que ustedes tienen. Eso es, eso espero. Un día saldrá, todo saldrá muy bien, ya lo verás. Sí, así será. Tenemos la plena confianza de que así será y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cuidándonos para que todo esto pase lo más pronto posible. Ojalá, ojalá. Así es. Oye, Mayr, pues algún mensaje que le quieras ya dar a nuestro público, bueno, tu público de ahora en adelante ya también. Claro, nada, nada, es un placer estar aquí otra vez, es un placer ser parte de vuestro equipo y así que espero que la cosa salga bien y esperemos que hagamos muy buenos proyectos, que establezcamos muy buena relación entre el director del corporativo de medios de comunicación y Azerbaiyán. Claro, les vamos a, les vamos, desde la otra vez una puntada, ¿no? O sea, conocer, bueno, la cultura, política, economía, este, deporte, todo lo que se está generando allá, tú lo vas a dar a conocer en este, en este medio de comunicación. Efectivamente. Así es, pues aquí lo van a tener, amigos, ya los jueves a partir de las once de la mañana, horario de México, nueve de la noche, horario de este, de Azerbaiyán, para que estén muy pendientes a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, recuerden que ustedes pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora, también, pues estamos en Spotify, en Spreaker, en YouTube, en Face, por mencionarles algunas de las plataformas, somos, estamos en 17 plataformas donde nos pueden encontrar, donde ustedes pueden disfrutar de todos los programas que tenemos para ustedes, siempre hechos con mucho amor, con profesionalismo, con grandes amigos corresponsales que tenemos, y pues aquí nos pueden, este, nos pueden encontrar, nos pueden sintonizar, recuerden también que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, 951-688-6981, o también enviarnos un correo a radiosuperacioncmc.gmail.com si ustedes quieren preguntarle algo a Mahir, pues igual mándenos ahí un correo, llámenos aquí a cabina, o en nuestra página de editorial, pues ahí también déjenos un mensajito, y por supuesto que con mucho gusto él les va a dar respuesta, ¿verdad Mahir? ¿Verdad Mahir? Efectivamente, seguro. Así es, pues, bienvenido, y muchísimas gracias, Mahir Curva, ¿no? Pues espero ahora sí haberlo dicho bien. Y lo ha dicho, lo ha dicho de puta madre, lo ha dicho bien. ¡Ah, bueno, perfecto! Ya pasé por lo menos mi primer examen. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de presentación, y de darle la bienvenida a Mahir, nuestro corresponsal en Azerbaiyán. Aquí vamos a estar trabajando para todos ustedes, para llevarles toda la información que se está generando en el mundo, y sobre todo, cómo estamos todos enlazados. Mahir, muchísimas gracias, nos vemos, y escuchamos el próximo jueves. Eso es, cuídate mucho. Igual, un abrazo, cuídate, y bienvenido. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden este programa con Mahir, los jueves a partir de las 11 de la mañana, por Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, y la ciudadanía, emisora digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Para nosotros, un gusto que nos acompañaran este día. Se despediré de ustedes, Mahir Kurbanov, y Monserratolivio López. Gracias. 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 A ir con Bres. A las Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sondrae. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Seda ir. Es mundial. Pasaron los meses, y con eso, reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos, y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta, a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casa Antica nos preparamos estos meses, y comenzamos desde cero. como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. así que ven y llena tu vida con Casa Antica, una mirada a Oaxaca. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, presento.